¡Socada, carajo! ¡Socada, ah! Tocando su axereco ¡Socada, cacada, 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 cacada! ¡Socada, cacada! ¿Qué tal compañeros? Aquí estoy yo Un integrante de los Kie Clams Y me voy a reunir en un escuadrón Con Elite y Mega, que son Mis compañeros De batalla en Frefire Y pues esperemos a ver que pasa En esta partiducha que nos vamos a echar Solo hay que esperar A que nos llegue Vamos a entrar Y pues vamos a invitar A Mega Y a Elite La... Todas las notificaciones Las notificaciones que llegan Vamos a ponerlo en un escuadrón Invitemos a Mega Vamos a ver aquí está Mega Y ahora toca invitar a Alpha Digo No, no Invitemos a... Pido una disculpa por la pequeña interrupción Pero ya podemos iniciar en nuestra partida de Free Fire Y vamos a poner en clasificatoria Este es nuestro primer video Y pues espero que... Espero que... Les guste este video Si oye en interrupciones Y así es porque es nuestro primer video Ya iremos aumentando nuestro nivel de calidad Ahorita Ahorita no se escuchaba muy bien la voz de mis compañeros Pero creo que ahora sí se pueden escuchar Alfa, Mega, están ahí Bueno, más bien Siempre me confundo con mis compañeros Porque yo soy Alpha Y el otro es Elite y Mega Pero los nombres no los tenemos tan ensayados Perdón si... Si se lagué un poco Pero sí es en el lobby Por favor Eh, Mega Eh... ¿Me puedes decir cuántos diamantes tienes? Cero Bueno Yo tengo siete Tampoco les voy a decir Tengo cuatro, tengo cuatro Soy pobre Yo nada más tengo dos Pobre de mí Y de mí Es con siete Me confieso con nada En fin de mes Bueno Después si nos dan mucho apoyo Si nos dan mucho apoyo Empezaremos a regalar cosas por Free Fire A los que nos tengan de contacto Y una buena noticia Oigan Bueno Bueno, sí Es que somos muy conocidos Así que Nuestro nombre artístico El mío es Alfa Y mi compañero es Elite Y mi otro compañero es Mega Así que Sí, pero es que como nosotros tenemos Tenemos muchos apodos que nos decimos Pues si escuchan uno Pues es porque ya estamos acostumbrados a decirnos así Cada quien agarra su loot Porque ya vieron lo que pasó la última vez Uy, silenciador Y tu silenciador Yo estoy aquí Al lado tuyo Ah, no Estoy al lado de Elite Yo creí que estaba al lado de ti Mega Yo creí que estaba al lado de Mega Pero resulté estar al lado de Elite Tengo M14 Y esta arma no me gusta Ay Bueno Al menos Acá hay balas MG Por si quieren No, no soy fan de las pistolas pequeñas Así que Mejor la suelto Sí hay gente acá Ah, no, no, no Perdón, perdón No era gente Era un Un carro Tú con Recuerden Esperamos contar con su apoyo en En los videos Porque Y hay que decirles que van a ser muy buenos regalos Eso sí Y si les interesa ver más videos interesantes De De ¿Cómo se llama? De juegos así interesantes Les recomiendo que se vayan al canal de Bueno Que yo todavía voy a crear un canal Porque pues no estamos ios exactamente De que podemos Si este canal llega mucho apoyo Pues vamos a crear Otros canales De momento De YouTube 3 Estamos esperando a que Este canal sea Dentro de más tiempo Van a unirse Hay que Hay que mencionar que Dentro de más tiempo Van a unirse Más integrantes A los Killer Clones Compartan también este video Que vas conmigo Vienen cosas épicas Amigos Vamos a A darle acá Yo mejor me voy en el auto Porque no quiero problema Ahí voy en el auto Ahí voy en el auto Hasta ahorita Hasta ahorita no hemos visto gente. ¿Será que nunca has pasado por aquí, élite? Es que yo siempre caigo en ti con el masaje, pero por ahí no hay carteles. Yo ya los he visto como 30 veces. Hay poquito lag aquí en el barrio. Ahorita tenemos la oportunidad de grabar juntos porque hay veces que tenemos que grabarse parados y puede ser muy difícil. Por eso decidí hacer el video ahorita en el momento exacto. Así te diremos cuando te bajes a 12 cuadras completas. A ver, no se muevan, no se muevan de donde están. Ah, yo también. Bueno, ya no me muevo, de aquí estoy. Quería ver si podía caer arriba de uno de ustedes. ¿Cómo pasó? Ahí estaba yo. ¿Cómo pasó el bugazo de la vez pasada? Oye, pues. Estamos recorriendo todo el mapa en una misma partida. ¿Traigo? Yo no. Yo sí. Yo no estoy muy, muy equipado que digamos. Esta es una de las partidas en que menos look tengo. No tengo ni chaleco ni casco. ¿No? No. Así que van a tener que proteger a Alfa. Si protegen a Alfa, Alfa protegerá a Elite y a Mega. Ah, yo creí que era otra persona, pero era Mega. Alfa, atrás. ¿Qué pasó? El pandita. El pandita. Ah, yo creí que el pandita, pero no. Mira. Un arbusto parlante. Ah, se me acabó el tiempo. Ah. Ah, yo dije, mira. Un nuevo vehículo. Pero. No, es un vehículo explotado. Ah. Significa que hay gente cerca, compañero. Ah, bueno. Bueno, te creo que te creo. Y más por qué. Y más por qué. Y te creo más Mega porque eres tu próximo poniendo minas escondidas. Y me arrastre la... Me arrastre la... La fatiga de... De haber desperdiciado... Me arrastre la fatiga de haber desperdiciado una bala y te agradezco. No, 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 no. Si ven el... Si ven el video un poco así. Medio laggeado. Es que hay mucha conexión en internet. Disparo nada. Y le tocó el champán. Acá hay otro, acá hay otro. Ay, Dios. Se me laggeó un poco, por eso me lo... Élite. Élite. Yo pude agarrar mi token. ¡Demonio! Todo depende de élite. Pero también en este video nos mataron. Vamos con otra partida. Nos mataron desafortunadamente porque teníamos muy laggeado el free. Y pues vamos a ver qué procede en la segunda partida. Estamos... Estamos de vuelta, amigos. Ahora sí. Venimos con más pilas, aunque no sabemos si nos maten, pero... Hay un 99.9999% que no ganemos. Que también la red. Pero vamos a intentar hacer lo mejor. También subiremos videos del nuevo juego que sacará Garena dentro de poco. Que es el juego de carreras. Hable bien, amigo. Hable bien. Oye, Clonwy. ¿Cómo crees que jugamos? Peor que mi abuela. Ok, Clonwy. Gracias por tu comentario. ¡Ay, acá hay gente! ¡Gente, gente, gente! ¿Empecé? Y empecé mal. Tenía que pasar esto. Y al inicio de partida. ¿Ya lo bajaron? Ok, déjenme lo mato a puños. Quiero que sufra. ¡Se, Clonwy! Por culpa de Clonwy me bajó el ánimo. Y por eso... Bueno, déjenme las armas que tienen, que no son Token. Será mejor que ya no le digamos nada a Clonwy porque nos va a bajar el ánimo. Acá adentro. Acá adentro. ¡Ara! ¡Ara! ¡Ya te tengo un payaso, compadre! Oigan, yo nada más tengo siete balas, compadre. Ya sé, ya sé, ya sé. Nada más tengo siete balas. Queda otro. Queda otro. Queda otro, por eso. ¡A la bestia! 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 ¡No me interesa, amiga! ¡Me hubieras curado! Ahora, para que se te quite, nada más le voy a dar me gusta a Elite. Siempre me confundo a Alpha y a Elite. ¡Tres, CMG! ¡Tres, regreso! ¡Tres, regreso! ¡Tres, regreso! Bueno, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Al cabo que no les va a interesar la partida que van a ganar Elite. ¡Elite y Mega. ¡Sus mí! Y, bueno, nos vemos hasta el próximo video. No, no es cierto. Todavía no termina. Termina hasta que estos payasos se mueran. Como somos equipo, nos tenemos que espectar del uno al otro. Como dicen en Madagascar, los del circo nos ayudamos. ¡Oh, pero están que nadie la guiando! Oye, Mega. ¿Te estás laggeando o no? ¿Sí? Sí. ¡Oh! ¡Está me contagiando a mí y se me está laggeando! Ah, es que a lo mejor es lo de expectar porque se me está laggeando a mí o se te está laggeando. Si hubieras tenido más balas, te lo hubieras matado porque no te has matado. ¡Ah, te vienes un poquito! Pero es que yo le había dicho a Mega que me curara, pero no me hizo caso. O me hubieras curado tú, élite, igual. Estabas ahí al lado. ¡Ah, hay otro adentro! ¡Ah, hay otro adentro! ¡Ah! Mega están aprietos. ¡Ahí está! ¡Es un trío! ¡Buena, élite! ¡Es un trío! ¡Es un trío! ¡Todos están a por Mega! ¡Ya bajaron a Mega! ¡Pobre Mega! ¡Alfa! ¡Alfa! ¡Alfa está triste porque tumbaron a Mega y ya lo mataron! ¡Oye, élite! ¡Élite, están ahí! ¡Si quieres ver por ellos! ¡Alga ya! ¡Ay, no! ¡Ya 16 minutos de video! ¡Está bien, está bien! ¡Sí! Bueno, en nuestros videos van a ser dos partidas por video. Bueno, bueno, sí, esa es la teoría, ¿no? Sí, un día hay que hacer un directo para YouTube para que vean en vivo cómo jugamos. Manden todos sus comentarios. Negativos o positivos no nos va a interesar. Porque son nuestros inicios y pues así se empieza. Por ahí están. ¡Ah, ya salieron! ¡Hélite! ¡Ah, bueno, no sé bien! ¡Ah, bueno, no sé bien! ¡Ah!